A mí me llama la atención saber cómo fue trabajar con Luis Buñuel. Yo empecé de extra, vaya pues, para acabar pronto, empecé de extra. Por eso cuando tratan mal a los extras me da mucho coraje, porque de pronto los tratan que de veras. Hace como tres años me di cuenta y dije, Dios mío, ya se me fue la vida. ¿En qué momento? Es un suspiro esto, la vida es un suspiro, ¿no? Entonces no sé si debí haber hecho otras cosas. ¿Qué tan duro o en qué te apoyaste una vez que tu marido partió, una vez que tu marido se fue? Ahora que ya sabes que todo el mundo está acosado y que el acoso y que el acoso, no, yo estuve muy, estuve acosada muy gravemente por una persona. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse, gracias por ver todo el contenido que le estamos ofreciendo. Y hoy de verdad que no me quedo corta porque me siento muy contenta, muy orgullosa de que visite la Casa de Mara, que es su casa también. Una primerísima actriz, una actriz imparable, una actriz con una clase de verdad impactante desde jovencita hasta tantas décadas que lleva trabajando en teatro, en cine, en televisión. No ha parado, multipremiada a nivel nacional e internacional. Y además, bueno, pues ella, todos, no sé si saben su nombre completo, pero se los voy a decir porque es María Esperanza Jaqueline Andere Aguilar, mejor conocida como Jaqueline Andere. ¡Bienvenida, Jaqueline! Gracias. No sabes qué gusto me da verte, Jaqueline, de verdad. No, y a mí me da mucho gusto estar aquí contigo, desde cuándo que estoy viviendo. Pero como estaba haciendo la novela esta del güero y la mexicana y el güero, los llamados me los daban a veces de un día para otro y nunca sabías. Entonces dije, ¿para qué me comprometo? Y yo le digo, oye, no, no voy a llegar. Entonces, pues lo dejé pasar, ya terminó la historia. Y aquí estoy contigo, con mucho gusto. Ay, no, y feliz de la vida. No, al contrario, muy contenta de que estés aquí. Porque además de que me has caído de sorpresa en cumpleaños, hemos coincidido en muchos eventos, hemos tenido muchas pláticas, programas de radio con Juan Aguilar Calderón, programas de televisión también. No sabes qué gusto y qué alegría tenerte aquí. Sí, no, de verdad me da mucho gusto, por fin haber podido venir. Y este, pues como todos estamos encerrados, la verdad. Y bueno, pues aquí estamos. Bueno, a ver, cuéntame, porque dice que Michoacán, Tabasco, Estados Unidos, para el mundo. ¿De dónde es Jacqueline Andere? Yo soy de la Ciudad de México, pero toda mi familia es de Michoacán. Bueno, la que me queda. Era de Michoacán y entonces, pues, no, yo soy chilanga. Chilanga, pero de que Michoacán y eso no es cierto. No, yo estuve allá interna y toda, te digo, mucha familia mía era de allá, mucha, mucha. ¿Y estudiaste en Estados Unidos? Mi mamá, mi abuelita, todos allá. ¿Estudiaste en Estados Unidos? Estudié, después me mandó mi mamá a San Francisco, California. Y allá estuve cuatro años. Y bueno, en Morelia estuve un año porque me fui castigada. ¿Por qué? Porque fui al cine con un noviecito, una amiga y su noviecito. Y ahí estábamos en el clich, ¿no? En el besote. Sí, imagínate, tenía yo trece, catorce años y mis tías estaban justamente atrás, las hermanas de mi mamá. Ay, Dios mío. Pues, claro, castigo. ¿A dónde? Pues a Morelia, con las monjitas. Y fue divertido, yo me divertí ahí también, porque me llevaban serenata, tenía yo pretendientes allá. Sí, no sé, sí. Yo creo que nunca dejaste de tener pretendientes aquí. Porque eres una mujer bien pasiva, muy guapa. No, lógico, no, lógico. Además, una chavilla ahí que, de loca que estaba yo, llegué con el pelo platino. Imagínate, a los trece, catorce años de pelo platino. No, 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 no. Y luego, pues, me fue creciendo a raya. Entonces, estaba como si usaba ahora. Ahora. Ahora, la mitad acá y la mitad acá, hasta que me lo pinté todo, ¿no? Ya oscurío mi color, castaño. Y ahí estuve un año, adoro Michoacán, lo adoro, porque se me hace que es maravilloso. Y ya después me fui a Estados Unidos, porque mi mamá estaba en Estados Unidos. ¿Y qué estudiabas allá en Estados Unidos? El high school. High school. La secundaria. Ajá. Entonces, ¿estudiaste en el Instituto Mexicano de Cinematografía y en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco? ¿Es correcto? No. ¿Qué estudiaste tú, Jackie? No, yo nomás estudié allá. ¿High school? High school. Y después que vine a México, estudié dos años de prepa. Pero yo quería ser artista. Yo desde niñita siempre dije, yo voy a ser artista. Yo quería ser como Libertad Lamarque, como Marga López, como Tongo Lele. Mira, la que me pusieras enfrente, yo quería ser como ella. Sí, María Antonieta, Pons, Milón, Sevilla. Todo lo que yo veía. Mira, yo tenía una nana maravillosa que se llamaba Lupita. Y mi nana, yo le decía, yo no iba a la escuela en las tardes. Porque además era la letra y ya las tonterías, ¿no? No, no son tonterías, por supuesto, pero ya era lo menos importante. Y entonces yo le decía, vamos al cine. Y nos echábamos tres películas, mínimo dos. Yo traía los ojos como Motorola, la verdad. Rojos, rojos, rojos. Y mi mamá me decía, ¿por qué tiene los ojos tan rojos, mi hijita? Ay, mamá, yo no sé. Entonces yo me enfrascaba en el cine, me veía todas las películas que podía. Pues, ¿cómo iba a ser otra cosa? Fijo. Pues sí, pero además tú querías ser como las rumberas del cine mexicano. Pero nunca fuiste una mujer voluptuosa. Siempre fuiste una mujer con mucha clase. Ay, pues. Digo, no porque las voluptuosas no lo sean, sino porque no es tu estilo. No, no era mi estilo. Pero también tuve mi época de sex symbol. Ah, ese es distinto. Sí. Por eso te quería traer unas cosas, pero mira, entre las carreras y todo. Y te digo que me tardo horas maquillando. Este, porque estoy ahí en viquinazos muy, muy padres. Pero ustedes me dijeron que todos lo bajaban por internet. Ah, bueno, pero si no nos vas a mandar esos viquinazos para que te vean. No, no. En esos viquinazos. Bueno, tenía, tenía todo. Tenía todo bien puesto, pues. Sí, no, bueno. Tenía nada postizo, que es lo bonito. Es lo bonito. No, pues ahora todo el mundo trae todo, pero pues. Y a veces las ponen las destas así como los que están en las paradas del coche que está uno parado. Y los payasitos, ¿no? Qué bárbaros. No se miden, no se miden. Pero bueno, este, todo fue bonito, mis estudios. Pero pues yo no, no, no quise estudiar otra cosa. Yo cuando me vine de Estados Unidos, yo le dije a mi mamá, mira, mamita. Porque me dieron un, fui reina de ahí, de un club. Y el premio era venir al Regis, este, al hotel que se cayó, el hotel Regis. Entonces, cuatro días y estancia aquí y todo pagado, ¿no? Pues yo ya no me regresé jamás. ¿Y veniste tú sola? Sí, me vine con un primo y él vivía en Estados Unidos, ¿no? Y ya me quedé aquí, alquilé un departamentito. No, sí, terrible. Caminabas en el departamento, ahí en la calle de Río Duero, ¿te acuerdas de La Glorieta? Ahí en Río Duero. Y en esa calle vivía gente muy, 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 muchos intelectuales, pintores, todo el rollo. ¿Cómo llegué ahí? No sé. Vivía Pina Pellicer. Que se suicidó. Sí, que se suicidó. Vivía en la esquina. Héctor Gómez. Este, vivía, ay, una de pintores maravillosos. Y actores y tú. Y no, sí, era bonito vivir ahí. Pitamor. Pitamor. Ahí vivía Pitamor. Encantadora. Entonces, este edificio, bueno, estaba para yo alquilar el departamento y todo era, pues, muy fallito, ¿verdad? O sea, caminabas y tenían hoyo en las duelas. Entonces, traías esos tacones de punta, como si usan ahora, pero, pues, se me sumían ahí. De aguja. De aguja, qué horrible. Ahorita me pongo uno de aguja y me caigo. Y yo, mira, ya es pura chanque. Jackie, yo creo que escogiste la carrera perfecta de acuerdo a tus talentos y de acuerdo a todo lo que hemos visto durante tantos años en tu carrera. Pero a mí me llama la atención saber cómo fue trabajar con Luis Buñuel. Ay, fue. Mira, te voy a contar la historia de Luis Buñuel. Luis Buñuel no hacía castings ni nada de eso. Le llevaban fotos. Por ejemplo, así pasó en mi caso. Y él me escogió por una foto. Para el ángel exterminador. Exactamente. ¿Y por qué? Porque daba el tipo. El tipo que él quería exacto. Esas fotos te iba a traer, pero bueno. No, si no, yo voy por ellas a tu casa. Este, tengo una, 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 ¿no? Bueno, pero es. Pero tenía yo, ¿qué sería? Dieciocho años, ¿no? Oye, ¿para los dieciocho años? A los dieciocho años hacer una. Uy, era mi segunda película. Antes había hecho una que se llamó Santa Claus. O vestido de novia, ya no me acuerdo. Este, y la siguiente fue esta. Y fue por foto. Alguien llevó mi foto. Dijo ella. Y pues trabajar con él fue fantástico, la verdad. Fue una experiencia maravillosa. En ese momento, dentro de toda mi ignorancia, yo no sabía lo grande que era. Buñuel. Lo, pues ya con el perro andaluz, conocido mundialmente, ¿no? Pero yo no tenía la capacidad de saber que realmente lo que era Luis Buñuel. Claro que cuando vas a trabajar con Luis Buñuel, pues ahí me empecé a enterar y a enterar y a enterar. Dije, Dios mío, gracias. Y bueno, conclusión de todo esto. Era muy complicado el libreto. Era muy complicado. Sí, la película es complicadísima. Sí. Entonces, fíjate, el reparto que había. La maravillosa Ofelia Gilmaine, que era mi ídora. Este, bueno, ¿qué te puedo decir? Un reparto, bueno, aparte de Silvia Pina, por supuesto. Un reparto maravilloso. Y entonces estábamos, te acordarás que estábamos encerrados en una casa. Entonces, diario teníamos llamado. Diario, diario. En un estudio oscuro, en un lugar para sentarse ahí. Y este, y no, a veces no entrabas. Pasaban tres días y no, no hacías nada. Pero, ahí te muestra la genialidad de este señor. Nos quería tener ahí para que sintiéramos el encierro. Y nada de que te ibas allá afuerita a tomar el sol y a platicar. No, ahí adentro. Entonces, bueno. Entonces voy con Ofelia Gilmaine, que era tan ocurrente, tan simpática. Qué, 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 qué mujer, ¿verdad? Y entonces le digo, oye, mamita, porque yo a todas las grandecitas, siempre me tocaban en alguna novela de mamá. Mamita, me da mucha vergüenza, pero no le entiendo al libreto. No le entiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, no, pues yo tampoco, pero tú haz lo que él te diga y punto. ¿Ah, sí? Porque sí era muy complicado entenderlo. Oye, ¿por qué estamos encerrados aquí en la película? Y, bueno. Me decía Ofelia, tú haz lo que te diga y no preguntes, porque yo no te lo sé decir, pues, ¿para qué preguntas? Así era la cosa. Y un día llega don Luis Buñuel con un oso que no existía en la película. Venía él por, 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 creo que por las lomas y estaba un, ¿cómo se llama? Organillero. Organillero. Organillero con un oso. Eso yo no sé dónde salió, por qué salió. Pero el caso es que dijo, se lo voy a alquilar. Bueno, y llegó con el oso. Y todos dijimos, ¿para qué es el oso? Y ya que se estrenó la película y todo, íbamos al café del perro andaluz en la zona rosa y estaban puros intelectuales, mis amigos los intelectuales, y todos hablaban, no, ¿qué va a lo de? Es que el oso significa esto y el oso significa lo otro y el oso no sé qué, no sé qué. Ellos no habían trabajado en la película. Pues yo los dejé hablar, ¿verdad? Y ya les dije, mire, para que sepan, el oso no significaba nada. Punto. Este, como... Se le ocurrió en el momento de meter el oso. Eso no existía. Todos me vieron como con cara de fuchi, de ignoranta. Esta ignoranta. No, pues les dije, no. Él lo encontró por las lomas y lo alquiló y lo llevó. Un día. Para que anduviera ahí. Eso es todo. O sea que me encantaba como todos querían darle el significado. Y ese es el talento de Buñuel, ¿no? Que él hace lo que quiere. Y no, él no planeaba. ¿Qué voy a hacer con este personaje hoy? O nos hablaba y nos decía esto por esto, nada. O sea, decía, tú allá... Y gritaba un poco porque era sordito. Tú allá, tú acá, tú acá. Y una de las grandes cosas que me enseñó, que yo venía de la televisión. De teatro fantástico, que haces todo esto para arriba y para abajo. Meneas todo, las cejas, todo para... Y el cine es... ¿No? Ojos sin mover más nada. Ese es el cine. Entonces, pues, a mí yo tenía un gran club shop, enorme. El único que tuve. Y entonces, pues yo hablaba con las cejas y tenía que decir tres frases. Y las cejas, pues, normal, como hablamos, pues, normalmente. Y me dice, no, 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 corte. A ver, vamos a hacer esto mismo sin mover la ceja. Así. No. Se me iba la ceja para arriba y para abajo. O sea, dice, mira, cuando salgas, te vas a tu casa y te pasas en el espejo. Y lo haces cien veces, este diálogo que te toca, sin mover las cejas. Fíjate. Él me mandó a mi casa. Qué aprendizaje. Sí, fíjate. Porque, además, después de estar tan jovencita trabajando con Luis Buñuel, y de repente te viene un gran, gran éxito de Yolanda Vargas Dulce, que fue Yesenia. Sí, pero mucho más tiempo. Y esta parte ya fue comercial, ¿no? Pero mucho más tiempo después. Porque aquí en México nuestra carrera es muy complicada, ¿no? Aquí de pronto puedes estar con Buñueli y de pronto tuve un cachirulazo. Sí, pues hay que seguir comiendo. Y sobre todo en esa época más. Entonces, pues yo trabajé con Buñuel, pero no por eso yo dije... Y me dieron premio como revelación. 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 Pero no por eso yo ya me fui a las ligas mayores y todo eso. No, no, no. Seguía haciendo una cosa por aquí, otra por acá. O sea, de todo, de todo, de todo, circo, maroma y teatro. Y aunque no me lo creas, también hice circo. Te lo juro. Sí, una vez nos mandaron de la anda, nos mandaron a un... no sé qué. Y ahí salió arriba de un elefante que estaba más asustada que nada y salí arriba del elefante, haciendo así. No sabía ni quién era yo. Yo hacía así, no. Fue un evento, yo creo que era un evento. Un evento especial para recalvar fondos, ¿no? Queríamos y hacerlo ahora que estamos tan mal en la anda, ¿verdad? Gracias a los señores que están ahí. Pero pues ese sindicato nunca se va a poner de acuerdo ya aquí, ¿no crees? Es un sindicato ya... Por lo menos antes, por ejemplo, ahora la casa del actor, donde están los viejitos, pues ahorita ya llegaron al límite y están en pleito, en pleito, pero no dan dinero y quieren sacar a la gente que está ahí para quedárselo ellos y manejar ellos. Es un relajo, es una pena que una cosa que cantinflas dio esa casa y formó un patronato y todo. ven gentes que no saben qué están haciendo en la anda. Yo no conozco a los cuatro o cinco que andan ahí manejando la anda, más que al del ojo, ¿cómo se llama? A Chucho Choa. A Chucho Choa. ¿Y Chucho Choa qué hace ahí? Si en su vida había estado ni en asambleas o allá. Porque yo sí iba a asambleas a veces, pero dejé de ir cuando veía yo toda la porquería que había ahí, de gente mental, o sea, su mamacita y todo ese rollo. No, no puede ser. Porque yo estuve en la Andy, en la Andy, cuando entró Humberto Azulita y todo eso, sí. De hecho, con Humberto hiciste un tranvía llamado Deseo en teatro. Sí, en teatro. Que me encantó, esa la vi. Ay, qué padre, ¿verdad? Ay, sí. Duramos un año en el Fabregas. Pero es que ya que has hecho telenovelas, ahorita que nos estamos acordando, El amor tiene cada mujer. No, Barata de Primavera. Bícola. Barata de Primavera, bueno, La Madrastra de Mala, hiciste esta de Lucero, donde sales de novia de Sergio Goyri. Y digo, bueno, ¿cómo será, de repente, ahora que estuviste con Pato Castillo, cómo sentiste tú el paso de los años, de la transformación de la telenovela y la transformación de tus años y qué papeles y cómo hacerlos y qué tan complicados se convierten o se pueden convertir, ¿no? Un beso con Sergio Goyri, ser la amante de Sergio Goyri, ¿no? Sí, sí, imagínate. Bueno, mira, todo, todo, todo te lo va dando la experiencia. Yo empecé, empecé de extra, vaya pues, para acabar pronto, empecé de extra. Por eso cuando tratan mal a los extras me da mucho coraje, porque de pronto los tratan que de veras. Y entonces, este, yo empecé de extra y luego hice un grito. Eso fue mi debut, una cosa de televisión. Era un grito al final, ¡ah! Eso era todo. Ya después, don Luis de Llano, maravilloso, me daba teleteatros, que eran sin apuntador. ¡Ay, Dios mío! Luego te pusieron en el apuntador, que para mí es maravilloso, ¿no? Sobre todo de la manera en que se trabaja, 30 escenas diarias. Exacto. ¿Cómo te las aprendes? Imposible, ¿no? Y pues vas aprendiendo poco a poco, le vas aprendiendo. Yo digo que yo le aprendí a todas las grandes actrices con las que trabajé, como Carmen Montejo, Amparo Ribellez, que nos tocaron muchas Amparo y Amiguntas, Amparo. María Teresa Rivas, Ofelia Guilmaine, esas eran mis maestras. Nada más. Nada. Pues sí, yo las veía embelezadas y te decía, ¡ay, ay, ay! Y además te aconsejaban. Muy lindas, de veras, te lo juro. Porque yo estuve en la academia de Andrés Soler. Estuve en la academia, pero nada más estuve un año. Porque luego, luego me llamaron a trabajar. Luego, luego. La carrera ahí era como de tres, cuatro años, ¿no? Pero no, pues yo al primer año, a fin del año, el maestro Moya me llamó para hacer teatro. Yo había hecho teatro, pero teatro experimental, nada más, este, con un maestro, ay, hoy te me voy a corrar. Porque estoy hablando de la prehistoria. Yo tengo 67 años trabajando. 67 años. ¿Y no has parado ya, querida? No he parado. Y cuando he parado es porque no me han llamado. Porque no, yo, yo, yo no puedo estar sin trabajar. Y de pronto digo yo, bueno, ¿habrá valido la pena tanto, tanto dedicarte toda tu vida a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar? Y hubo épocas muy buenas, otras épocas que no. Y de pronto volteas y te das cuenta que se te fue la vida. Hace como tres años me di cuenta y dije, Dios mío, ya se me fue la vida. ¿En qué momento? Es un suspiro esto. La vida es un suspiro, ¿no? Entonces, no sé si debí haber hecho otras cosas, estar más con... Bueno, cuando me casé con José María, esa fue mi salvación. ¿A qué quiero que? Para que sepas. ¿Cómo lo conociste? ¿A José María? Pues verás, me llamó Fanny Schatz. Ay, Fanny Schatz. La divina Fanny Schatz. Ella no me quería representar porque no tenía tiempo. Porque tenía, imagínate, empecemos por María Félix. Es, este, Lola Beltrán. Guzmán. Esta, la novia de México, vaya. Angélica María. Angélica María. Tenía todos los meros matoteros del momento. Y entonces, pues, ¿por qué me iba a representar a mí? Dice, ya que no tengo tiempo, de veras. Ay, Fanny, íbamos a casa de Ernesto Alonso a cenar, que a veces nos invitaba. Y ahí le decía yo, Fanny, por favor, casi me lincaba. Represéntame, represéntame. Gracias a Dios yo tenía trabajo porque Ernesto me lo daba. Porque hay dos gentes que para mí fueron, en mi vida, el señor, este. Luis de Llano. Luis de Llano Palme y Ernesto Alonso. Empecé con don Luis, que del cachirulazo me pasó a hacer teleteatritos, que eran muy importantes en esa época, los teleteatros, ¿no? Este, y así, pues, vas poco a poquito, vas poco a poquito. Y luego con don Ernesto El Maleficio. No, Ernesto, con Ernesto hice muchísimas, muchísimas novelas, sí. Con el que menos hice fue con Pimste, que también era un zar de la televisión, la verdad. Claro. Así era. Ahí la competencia era en Ernesto y Pimste, en esa época me acuerdo. Y cada que tenía su team, así, sus protegidos, ¿no? Y gracias a Dios, pues, con Ernesto nunca me faltó trabajo. ¿Y don Ernesto te presentó a don José María? No, 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 no. Me habló Fanny Schatz. Mira, hace como 45, 50 años, no me acuerdo cuántos, nevó. La única vez que ha nevado en este país. Bueno, en la Ciudad de México, porque en Chihuahua todo el tiempo están con la nieve de pobres. Pero que así, así, que no podía sacar el carro y tenías que ir a barrerla esa, fue, no me acuerdo la fecha, pero hace muchos, 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 muchos años. Y entonces, este, bueno, amanece y mi mamita estaba conmigo en ese momento. Porque mi mamita estaba casada con un americano y, este, y en ese momento se casó siete veces. Entonces. Ándale, como Elizabeth Taylor. Como Elizabeth Taylor. Ándale, hazme cuenta. Y Shasha Gabor y todas esas. Ah, está bien, está bien. Siete veces, sí, nada, de amasiato. No, no, casado. O sea, ella la querían para casarse. Sí, ella era, mi mamita. Bellísima, bellísima, bellísima. Pero aparte era divertida, le valía todo, todo un cuerno le valía. No, porque yo, a mí sí me valían las cosas. Siempre, siempre. Yo me casé una vez. Sí, yo sé. Y duraron 20 años. 35. Hasta que se murió. Hasta que falleció. Sí, hasta que falleció. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo lo conoces? Bueno, o sea, ahí te voy. Entonces, me habla Fanny Schatz, que ya me había hecho el favor de decirme que, pues sí, te voy a representar. Bueno. Entonces, me habla como a las cuatro de la tarde, mi mamá y yo acostadas, con tres cobijas y con un calentador aquí y otro por acá. Dice, Fanny, oye, este, hay un productor que quiere conocerte, que se llama Fernández Zunzaín. Es argentino. Y le digo, y le digo, ¿y cuándo? Pues emocionada, pero ¿cuándo? No, ahorita a las seis, a las seis, te espera en su casa. Era las cuatro y cuatro y media. Y le dije, no, Fanny, ¿cómo crees? En esa época era la época go-go. Y nos poníamos pestañas acá y pestañas abajo. Abajo, qué horror, no me puse abajo, que no podía, de los nervios, no me puse. De la corredera. Pero te ponías tres pelucones. Uno, dos, tres. Entonces, ahí alcancé a ponerme dos. Además, no me había ni bañado. Entonces, me dice, Fanny, mira, ¿quieres trabajar? ¿Quieres que te represente o no? No, no, sí, Fanita, pero ¿por qué no le hablas, por favor, y le dices que voy mañana? ¿Qué? Porque hace mucho frío y está nevando y que no sé qué y que no sé qué. Me dice, mira, háblale tú. Ay, no. Sí, háblale, explícale y hagan cita para mañana. Bueno, pues ya le marqué y todo. Este señor, el Unzahín, jamás me acordé. Nada más del Fernández. Sí. Señor Fernández, te habla Jacqueline Andere, me habló Fanny, que usted quiere verme para tratarme para una película. Y era Domingo. Todo firamente calculado de su parte. Para esto yo ya había hecho el ángel exterminado. Acababan de premiar. No, todavía no me premiaban. Y entonces resulta que me dice, le digo, mire, se hace mucho frío. ¿Qué tal si mañana? Tengo chimenea. Así me contestó. Tengo chimenea. Y dije yo, ¿ahora qué le contesto? No, pues, este. ¿Ahora qué le contesto? Yo tengo gripa, ¿o qué? Nada, no. No, pues ahí voy. Le dije, me senté así como que no sabía qué decir. Entonces ya le dije, bueno, está bien, pero mire, discúlpeme, pero no llego a las seis. Bueno, a las seis y media. Pues, ¿qué le decía? Pues, sí. Uy. Y mi mamá me jalaba y me decía, sí, tienes que ir, tienes que ir. Bueno, pues ya, ya le dije que me diera chance a las seis y media. Y entonces corro, me baño rapidito, me pongo un traje verde. Me acuerdo con fuera oído que me puse y todo. Me recojo el pelo, me pongo las dos peluquitas y unas pestañitas, las pestañas. Y pues salí corriendo. Pero como vivía cerca, yo vivía en Echegaray. Echegaray, cuando Echegaray, no había nada, era campo. Que a mí siempre me gustó lo colonial. Era una casita colonial bien mona. Me transaron vilmente, pero no importa. La cambié por una que estaba en Ciclistas, que era una cosa correcta, ahí cerca de los estudios Churubusco, que era una casa. Aquí era, de verdad, adobe, columnas, que es lo que a mí me gusta. Y entonces, este, ah, llego rapidito con un saí. ¿Dónde vivía? Él vivía en Virreyes. O sea, en ese momento, para llegar a Virreyes hice 20 minutos, máximo. No había tránsito, además, nadie estaba en la calle. Pero sí fue rapidísimo. Llegué en 15 años. O sea, a las 6 de media en punto yo estaba ahí. Y bueno, pues, este, ya toqué. Él se acababa de divorciar, separar. De Olivia Michele, la mamá de Pirro. Este, y pues ya llegué con aquel nervio, que vas, que fue. Y pero te llevaba 10 años, ¿no? 25. ¿25? 24. Yo le aumentaba, dice, 25 años. Dice, 24. No, me llevaba 24. Estaba súper chavita cuando lo conociste. Sí, no, no era tan chavita, tenía como 28 años. Ay, no, si es chavita, ahorita sí es chavita. Bueno, no chavaquita, pero si es chava. No, pues sí, sí era joven. Sí, era muy joven. Y luego el 20... Y entonces, pues ya me abrieron la puerta, la muchacha. Y por aquí, y entro. Y estaba en pose, en Argentina. Estaba parado junto a la chimenea, con el brazo aquí. Era muy alto. Sí. Parado en la chimenea con su suéter de cuello alto. Es que le gustaba mucho el cuello alto. De suéter. Y entonces, pues yo lo vi, se me cayeron los bloomers. La verdad. Estaba guapérrimo. Guapérrimo. Yo dije, ay. Seductor. Bueno. Cachondón. Tenía todas las cosas. Tenía que... Pero mira, como él estudió psicología, entonces, bueno, pues ya estaba ahí preparado el vinito, los quesitos, así muy rico todo. No, yo lo vi, te dije, la verdad, dije, no, esto es para mí. Luego, luego. Esto es para mí. Es lo que yo había deseado, tanto, porque era un hombre... A mí los jóvenes no me fascinaban. Yo siempre buscaba gente mayor. ¿Por qué? Bueno, sí te puedo decir. Porque andaba buscando un padre. Ya. Esa es la verdad. Pero pues este padre, de una edad que estaba súper y guapo. Súper padre. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, este, así fue que lo conocí. Entonces, pues yo iba a una entrevista de una hora. Llegué seis y media y salía a las doce y media de la noche, me acuerdo. Me psicologió. Te estudió. Te revisó. Te revisó. Y sabía mi vida entera, ¿eh? Entonces, ¿ya le gustabas? La cita fue con toda la intención. Te digo que todo estaba fríamente calculado. Sí, sí. Estaba enterado de cosas importantes y que había ido a un viaje a Europa cuando fui la primera vez. Entonces, en mi vida que fui a Europa fue con Ernesto Alonso, con Amparo Ribellez, con otra maravillosa señora que iba ahí. Dios mío, ya se me olvidó. Ya a su altura se me olvida todo. Y fue un viaje, bueno, para mí, imagínate. Pero yo no tenía dineritos, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Pero ya sabía del viaje y todo, de todo. Pues, ¿cómo? ¿Con qué? Y conclusión. Fue el amor de tu vida, Jacqueline. Sí, claro. Y el padre de tu hija. Exacto. No, y era un hombre maravilloso, la verdad. En los primeros dos años me costó mucho trabajo. Ahora sí, no, la padre fue domarlo un poco porque éramos muy distintos. Éramos dos leos. Entonces, teníamos, él comía a las doce. Yo estaba acostumbrada a desayunar a esa hora, por Dios. Pues porque yo me desvelaba, porque veía tele y todo. Pero él, como buen argentino, comían a las doce su comida, ¿no? Uy. Entonces, salía yo a alguna cosa y llegaba pitando a las doce. Y pues no tenía hambre. Bueno, más bien no desayunaba ya. Y así nos fuimos acoplando. Pero fue difícil, ¿eh? Los primeros dos años fueron que yo dije, no, no voy a aguantar. Creo que no. Y en un momento dado dije, me voy a divorciar. Y luego dije, mejor no. No, mejor no. No voy a aguantar tantito más. Porque me caía bien, me gustaba, me gustaba. Y bueno, pues con los años, ¿qué te puedo decir? Sí, pues te vas enamorando más. Y luego tu hija. Y luego mi hija, que la tuve a los cinco años. Antes no. Antes no. Porque estaba trabajando mucho, 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 mucho. Película o telenovela o de todo, pues. Estaba trabajando de todo. Y pues la verdad, no, 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 no estaba planeado. Pero hasta que le dije que, que ya íbamos a tener un bebé, ¿no? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Bueno, entonces yo me fui a hacer Yesenia, justamente. Ahí a San Juan del Río. Ahí estábamos. Y en una de las visitas conyugales que llegó. Ahí estábamos viendo las mises. Me acuerdo muy bien. Estábamos viendo las mises. Y bueno, pues ahí fue, yo concebí a Chantal en Yesenia. Exactamente. O sea que traía su tortita bajo el brazo. Sí que sí. Chantal Yesenia le vamos a poner ahora. Sí. Un día, un día ya cuando él murió, nos pidieron que escribiéramos, tanto Chantal, Piro y yo, algo sobre él. Y yo escribí el nombre. Le puse el hombre que llegó con la nieve. Así le puse de título y escribí lo que sentía en esos momentos. Era muerto. Y pues sí, mira, para mí él fue maravilloso porque hicimos, ahora sí como dicen, un team, pero yo no quiero usar palabras americanas. Hicimos una pareja. Una mancuerna. Una mancuerna de trabajo fantástica. Él me aconsejaba y me decía, eso no, no, como que no te conviene mucho. No, no, no. Este, luego hicimos películas, él producía y producíamos. Es decir, no es que yo me tiene mucho dinero, ni mucho menos, sino que yo no cobraba. Claro. Hicimos una con Fanny Cano, que en paz descanse, que llamó LSD, que en ese momento estaba de moda, ese rollo. Y si no estaba yo en tele estaba, ya él organizaba las giras. Hacía una novela y ya estaba la gira lista para partir. Porque en esa época sí te iba a ver mucho la gente, te iba a ver mucho la gente, ahora ya no, ahora ya no van. ¿Por qué? Pues porque ya se acostumbraron a ver de tanto en la televisión y gurugú. Tiene que ser alguien que realmente los mueva verdaderamente para que salgan. Y este, por la situación, por la situación económica, por la situación… Bueno, ya no te hablo de la diobita. No, bueno, complicadísimo. Digo, nada, nada, no hay teatro, no hay nada, nada. Entonces todos estamos en un predicamento, hablando de otras cosas, pero sigamos hablando sobre José María para que veas el tipo de persona que era, porque a mí me hicieron dos trastadas ahí. Este, me llamaron para una novela y entonces, bueno, yo estaba emocionada, bla, 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 y hubo una de esas era Yesenia. Fueron dos, la otra no me acuerdo ni cuál fue. Entonces yo decía, ¿por qué no me hablaran? En televisión, ¿eh? Para la ropa, ¿por qué? Ya habían pasado ocho días que habíamos hablado. Así, mis libretotes y yo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y pensando y todo, muy emocionada. Y de pronto, pues dije, no, voy a ver qué está pasando. Y le hablo a estas personas, para que digan nombres. Y le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me...? Ah, no, este, mira, es que hubo un cambio y por solicitud de gente fue fulana de tal. O sea, ¿por qué no te avisan? Sí, claro. Nos detienen ahí esperando con aquella emoción, ¿no? Bueno, esa fue una. Y en esa ocasión fue Fanny. Pero lo que es el destino. Fanny hizo la telenovela. Y tú la película. Y yo hice la película. Que nunca me imaginé. Era Jorge Labat, ¿verdad? Jorge Labat. Y yo, bueno, jamás me imaginé al hacer esa película. Porque también la iba a hacer Fanny, cuidado. También la iba a hacer Fanny. ¿Qué pasó con Fanny? Nunca supimos. La realidad. Si fue que se casó y el señor ya no la dejó a seguir. O dicen que tuvo algo del corazón. Pero de verdad nunca supimos. El caso es que me llevan a mí, pero en friega, porque se empezaba a los ocho días. Y ahí me tienes yendo con los gitanos maravillosos. Para que me enseñaran cómo mover las cosas, esto. Me prestaron ropa. Porque la que le habían hecho a Fanny, no sé por qué, pero... Pues no te iba a quedar. No, sí me iba a quedar. Sí. Pero lo que pasa es que tú eras más discreta y Fanny era un poquito más escotada, ¿no? Sí, era más, más, más... Fanny Cano. Sí. Linda, linda persona. Este, y bueno, conclusión de todo esto. Yo te digo, ¿cómo el destino va llevándote a circunstancias como esta? Que me tocaba ser Yesenia. Claro. Y yo en mi vida me imaginé que tuviera el éxito en China y en Rusia que tuvo. Jamás me imaginé. Yo he ido a China, bueno, una, con mi marido, mi hija, y después como cinco veces más, pero siempre por Yesenia. La primera vez, José María iba a ir a dar unas conferencias del derecho de autor allá, allá en China. Entonces, pues dijo, este, en la embajada que iba a ir su esposa, que ella había hecho una película que se llamaba Yesenia. Así hicieron los señores embajadores. Yesenia, ¿eh? Yesenia. Sí me decían Yesenia. Este, ya, olvídate. Todo rapidito me dieron porque iba a ir Yesenia, todos me querían conocer ahí en la embajada, los cocineros, todos, 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 todos. Y así fue la primera vez. Y después, bueno, la prensa se volcaba conmigo, claro. Le decía, papi, tú empiezas primero porque después ya no te van a pelar, ¿eh? Te lo dijo de una vez. No, de veras, fue impresionante. Y a raíz de eso, pues volví, volví a ser jurado de cine. No sé por qué raíz de jurado de cine, pero bueno, ellos lo decidieron. Fui dos veces al Año Nuevo Chino, porque ahí hacen un programa y la gente se queda en sus casas para ver ese programa, que tiene de todo. Dura como tres, cuatro horas. Y entre esas veces yo fui, hice un numerito ahí con un vestido largo y cantaban y tocaban la música de Yesenia y yo ahí bailando y todo el rollo. Y aventaba flores. No iba a más nada, pero para estar en ese programa. Y toda, pues fíjate, una película lo que puede hacer. Chantal Yesenia. Bueno, Jacqueline, ¿qué tan duro o en qué te apoyaste una vez que tu marido partió, una vez que tu marido se fue? ¿Qué tan difícil es ya no estar con tu pareja y cómo superarlo? Sí, sí, fue muy difícil, fue muy difícil, fue un año lleno de complicaciones, porque José María nos resolvía todo, a Chantal y a mí, nos resolvía la vida. Yo no sabía que se pagaba tenencia. Ándale, pues. Va a acabar pronto. Cualquier cosa, yo nunca, eso se los digo para que no lo hagan ustedes, porque después, si se les va a su marido y es un hombre así de maravilloso, aprendan a las cosas que se tienen que pagar, cómo se tienen que pagar, por qué se tienen que pagar. Yo no sabía nada de nada, fue espantoso, fue muy triste, fue muy mal. Y bueno, pues como sea, somos gentes que hemos luchado y sales adelante, sea como sea, ¿no? Y este, y hubo problemas, lo acusaron de cosas y, pues sí, fue difícil esa etapa, fue muy difícil, pero gracias a Dios tuvieron que tragarse todo. ¿Qué afortunadamente? Pero de momento, uy, no sabes, no sabes, fue, que ni mencionarlo, que la verdad, ¿para qué? No tiene caso. No, ni viene al caso. Mejor hay que acordarse de las cosas buenas y maravillosas. Él estaba enamorado de Chantal. Tenía más hijos en Argentina, pero ¿por qué? Porque fue la hija de la vejez. Sí, pues sí, la más chiquita. Entonces era su, 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 ella, y a Pirro lo quería mucho, pero. Y Pirro y Chantal se llevan muy bien, ¿no? Sí, sí, se llevan bien, sí, sí. Y este, bueno, pues, así fue, un lindo matrimonio, la verdad. Y nunca acabaré de darle gracias a Dios por haber que me lo haya puesto en mi camino. Yo siempre le pedía a Dios, Diosito, mándame un hombre, pero que sea, que no sea joven, que no sea joven, joven, porque, ya ves, los matrimonios jóvenes, luego, luego, los celitos que tú trabajas. Y tuviste algún novio actor, joven. Sí, cómo no, me iba a casar con él. ¿Con quién? Muy joven, muy joven, con Héctor Godoy, se llamaba Héctor Godoy, este, muy guapo, muy guapo, muy culto, su madre era pintora, muy lindo. Y duramos cuatro años, pero era un hombre tan celoso, que me espiaba todo el tiempo. Y, pues, eso no funciona, ¿no? Yo me aguanté mucho tiempo, pero, por ejemplo, veníamos del cine o de escenar y me dejaba a las 11 en mi casa, en mi departamentito ese que se caía. Este, ahí me dejaba y se iba ahí a la vuelta, se estaba como una hora. A ver si te salía. Dime tú. Ay, no, qué horror. No, así de, le daba calentura de celos. ¿De veras? Y, bueno, hasta que yo dije, hasta aquí, porque me daba unos sustos tremendos, la verdad. De pronto me decía, ¿quién entró? Gente del edificio, pues, ¿quién va a entrar? Y yo un día llego y a tocar, me cayó con tubos, porque dormía con tubos, con mis tubos ya puestos. Y le digo, ¿qué, Héctor? Sí, ábreme. Pues, le abrí. Y que me dé un empujón, que volaron los tubos por el cielo. Y me dice, ¿quién está aquí? Vio entrar a una gente que no estaba acostumbrada a ver entrar, yo creo. Y así fue. Entonces yo me llevé un susto horrible. Dice, no, no. Me va a amargar toda mi vida y con dolor de corazón dije, hasta aquí llegamos. Bye. ¿Y ya no tuviste ningún otro novio famoso? No. No. Nunca tuve novios del ambiente. Hasta el amor de tu vida. No, no, no. Del ambiente no tenía novios. Porque, bueno, los tubos, los... Enrique Lizalde. Estos eran casaditos. No, pues no. Esa es la verdad. No, no. Te digo, fui medida en esas cosas, ¿no? Yo tenía novios, pero por fuera, que no eran del ambiente. Yaqui, ¿y no has pensado en escribir tu biografía? Mira, pues mira, sí he pensado escribir, pero si no escribes con la verdad, auténticamente verdad, no tiene caso. ¿Para qué engañas a la gente? Puedo hacer un libro donde yo pueda hacer que a las jóvenes decirles, mire, a mí me pasó esto y esto, y contarles una de las cosas. ¿Como anecdotario, pero no como biografía? No, porque hay muchas cosas que no puedo poner, que yo pasé, muy desagradables. Ahora que ya sabes que todo el mundo está acosado y que el acoso y que el acoso, no, yo estuve muy, estuve acosada muy gravemente por una persona. En una obra, la primera obra de teatro que hice musical, que me metieron por bonita, no porque yo cantara y bailara, pero conocía más o menos. Y aquí viene la anécdota de esto. ¿Con quién crees que trabajé? Con Plácido Domingo. Él era el mero 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 de los del coro. Entonces yo digo, yo he cantado con Plácido Domingo. Ahora sí que literal. Para que se enteren, porque una vez faltó la que hacía su pareja y entonces, pues faltó, sí sé por qué, pero no voy a decirlo. Y entonces, pues me pusieron a mí con Plácido y entonces pusieron atrás a una que tuviera la voz que se necesitaba porque era una maravillosa, una soprano maravillosa. Por los techos tenía que hacer y yo nada más hacía. Ándale, muy bien. Playback. Playback, playback. Entonces yo siempre he dicho, no, yo hice mi primera obra musical fue con Plácido Domingo. Y me volví a encontrar con Plácido después de muchos años en el aeropuerto de Nueva York. Y le digo a mi marido, ay, ahí está Plácido Domingo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Él en aquella época hacía zarzuela con su papá y su mamá, ¿no? Doña Pepita en Vil. Pero no, 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 no era Plácido. Pues estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Hasta que él se fue de aquí y ya empezó a ser tan famoso. Y le digo, yo lo voy a saludar. Pero ibas con la cara, yo iba con cara lavada. Esas cosas de que sales a las 7 en la mañana, que hay que levantarse a las 5. Bueno, le dije, a mí me vale con mis lentes. Pero me los quité. Y me le paró enfrente. Estaba en la cola. Como 4 gentes adelante estaba él. Le digo, Plácido. Voltea, me ve. ¡Chaki! Mira, es que es un amor. No, porque él nos seguía. A través de las telenovelas, a través de todo, él me siguió a mí y me imagino que a otras personas. Pero él veía mucho las telenovelas y todo, todo salía de México. Nada por estar ahí en el éxito total. No, él le encantaba ver las novelas para vernos. Y pues me siguió. Por eso luego, luego me reconoció. Y ya se vino en el avión, nos subimos al avión y se puso a platicar con mi marido. Yo me senté con su esposa. Y era una gente maravillosa. Le dijo, José María. Hijo, me caes re bien. Qué bárbaro. Porque mi marido tenía un sentido del humor y tenía... Un señor inteligente, un señor inteligente. Muy inteligente. Le dice, oye, dentro de 15 días voy a cantar Otelo. Ay, por favor, vengas. Y aquel me dijo, sí, sí, cómo no, cómo no. Pero yo no podía porque estaba en una novela. Le dije, no, ahora vas tú. Ahora vas tú. Y me dijo, no, no, yo solo no voy. Y ya estábamos hablando a Plácido, le habló él. Dijo, discúlpame, pero ya que no la dejaron en la novela. Y yo, pues, yo, pues vente tú, José María. Y luego te vas conmigo. Ah, nos vamos a las fiestas que hacen después de ahí. O las reunioncitas, o la cena, lo que sea. No, pero José María era timidón, aunque no lo creas. Por eso siempre estaba con un cigarro. Sí, sí, yo lo tuve la oportunidad de conocerlo y siempre fue muy respetuoso. ¿Y sabes qué era, tímides? Lo del cigarro. Oye, Jackie, y ahora que terminaste la mexicana y el güero, ¿qué más cosas vas a hacer? ¿Dónde más te vamos a ver? Mira, yo quisiera tener una bola de cristal y que me dijera qué voy a hacer. Porque como está la situación. Yo tengo un grave problema. Que todo mundo cree que yo soy una viejita de bastón y que no puedo caminar. Porque como no me ven en ninguna parte. No, pues no sales. ¿O no? Y la güera y el mexicano, o al revés, ¿cómo era? La mexicana y el güero. La mexicana y el güero. Pues ahí me pusieron una andadera, pero a propósito, ¿para qué? Sí, pero no andas en... Pues no, ni más. No, si de pronto yo caminaba y la arrastraba, para que vieran que no la necesitaba yo. No, 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 no. Es que si no te defiendes tú, no te defiende nadie. Entonces, pues no sé qué tipo de papel me pueda dar. Porque tengo mi edad. Para que lo sepan, tengo 82 años. No tengo arrugas. Más que las patitas de gallo que tengo aquí, que todo mundo tiene. Pero no tengo arrugas. Y aquí no hay ni botos ni cosas de estas, porque no las paqué. Me voy a poner las cejas hasta acá. Si no tengo arrugas. Yo tengo compañeras que las ves y están craqueladas totalmente. Y yo no, pues ahí la llevo, ¿no? Entonces, pues yo digo, ¿qué me podrán dar? Algo va a salir, Jacqueline. Algo va a salir. Pues algo saldrá. Yo espero en Dios que sí salga, porque yo la verdad no sé estar sin trabajar. Si no, ya estaría ensayando teatro y yéndome a giras. Pero no podemos hacer nada. Estamos presos. Yo te tengo que agradecer profundamente que hayas aceptado esta invitación para compartirnos un poco de lo que ha sido tu vida. Sí. Y a ti te agradezco siempre porque me hiciste una entrevista preciosísima que quedaste en darme el casé, pero como ya después vinieron tantos cambios, tantos rollos. Luego te me fuiste, te casaste, te descasaste y todos esos rollos. Ya se perdió ese casé por ahí del mundo. No, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Y te agradezco mucho, mucho, mucho la entrevista que aquella vez, porque mucha gente me habló de ella, mucha gente. Y yo la vi y dije, ay, qué bonito tener este recuerdo, porque hablaste mucho de José María. Sí, fue un tres, la verdad. Y bueno, pues. Lo voy a buscar, lo prometo y te lo voy a dar para que lo tenga. Bueno, bueno, pero siempre has estado para nosotros, siempre, 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 siempre. Y siempre estar en el territorio no lo permiten. Eres una gran persona, me encantan tus entrevistas. Y bueno, pues aquí estuve y aquí seguiré cuando me vuelvas a convocar. Para que me cuentes de la obra de teatro que vas a hacer. Sí, porque si ya no vengas, porque ya no estoy haciendo nada, ¿eh? Y nadie haces. Que conste. Jackie, millones de gracias por haber estado aquí. Que es tu casa. No, encantada, encantada. Y espero verte más seguidito. Para la comida y el tequilita. Eso sí, cuando quiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jackie. Jacqueline Andere, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!